Queridos, antes de que comience este episodio, te tengo que decir una cosa que es demasiado importante. Lo primero que tienes que hacer es darle like al episodio, dejar el pulgar arriba porque al señor YouTube le fascina. También tienes que suscribirte en este canal y además dejar un comentario. Por otro lado, Candela Tour, mi stand-up comedy. Candela Tour, mi stand-up comedy. Fíjense, París, 16 de noviembre, Barcelona, 18 de noviembre, Madrid, 20 de noviembre, Valencia, 24 de noviembre, Berlín, 26 de noviembre, Amsterdam, 29 de noviembre, Oporto, 1 de diciembre, Nueva York en el Carnegie Hall, 27 de diciembre y Miami, 28 de diciembre en el Fillmore. Todas las entradas en joserafaelguzman.mx y que comience este episodio. Bueno, qué maravilla, qué cosa más bella, chicos. Otro episodio de El Humano es un animal. Cuánta alegría, cuánta felicidad. Mucha alegría, mucha felicidad. Y aquí estamos con Grecia. Tú sabes que un aplauso con gato, aplauso con gato para Grecia. Yo siempre me confundo con los nombres y dije, ojalá no me equivoque y le diga gloria, ¿no? Porque imagínate lo terrible que hubiese sido. Pero para la gente que no te conoce, Grecia, mi público no te conoce. Mi público no te conoce. ¿Quién es Grecia? Soy la sonorense, la mexicana más venezolana. Burda de pana. Eres la mexicana más venezolana, burda de pana sonorense. Es que eres de una zona que se llama Sonora. Correcto. Es el estado que está pegado a Estados Unidos de México. Entonces, de frontera. Que es al norte. Exactamente. Exactamente. Entonces, fíjate esto. Ya yo lo he dicho aquí millones de veces. Todos mis amigos mexicanos son norteños. Es que el norte de México y Venezuela es una misma patria. Eso es lo que tú no sabes. Porque yo siento que el culichi, que es el oriundo de Ciudad de México, ve al venezolano como, bueno, como un maldito cubano. Yo creo que también algunos, ¿no? Ya. Te equivocaste de nombre. Perdón que te lo tenía que señalar. Culichi es el que es de Sinaloa. Chilango. A Chilango, exacto, exacto. Culichi es un norteño. Es los de Sinaloa, los de las novelas, las narconovelas y así. Exactamente. Entonces, vuelvo y corrijo. El Chilango es el de Ciudad de México. Correcto. Y a veces, bueno, por todo lo que ha pasado, tampoco juzgo, ¿no? Pero que de repente, y además, soy un maldito metiéndome con los cubanos, pero igual. O sea, como que mira, esos venezolanos que están como unos, son como que los nuevos cubanos. Y realmente, sí, somos los nuevos cubanos. Pero, por ejemplo, la gente del norte no le importa eso porque ustedes tampoco son de aquí. Entonces, nos vemos a la cara y decimos, oye, tú no eres de aquí y tú tampoco. Y además, somos vulgares. Es perfecto. Vamos a amarlo. Los norteños y los caraqueños, voy a decir. Los norteños y los venezolanos gritamos mucho. Sí. Nos gusta mucho decir verga. Sí. Vergación. Vergación. Ese es venezolano, mexicano más como que, ah, ¿qué te crees? El don vergas. Exactamente. Pero eso es lo mismo. Al final, la verga es el pene. Sí. Y fíjate cómo la palabra verga ha pasado la transculturización y se ha regado. Bueno, los mexicanos, por supuesto, incluso llevaron la palabra verga a Estados Unidos desde 1925. Datos históricos. ¿Quieres que te tire un dato que te vas a quedar? Es loco. Me gustan los datos que me quedo loco. Te vas a quedar es loco. Me gusta. Pues resulta que, te fijas que en España sí dicen como, me cago en la virgen, me cago en la hostia, me cago en todas esas. Me cago en mil. Me cago en, bueno. Pues Hernán Cortés era bastante mocho, como decimos aquí en México. O sea, era una persona muy religiosa. Entonces, como ella. Mocho acá en México es una persona muy religiosa. Y también alguien que le parta. Y también alguien que le, sí, en Venezuela es alguien que le parte un brazo. Ya va. Porque hay gente que no tiene ni idea de quién es Hernán Cortés. El licenciado Hernán Cortés. Claro, porque acuérdate que no es como que lo mismo en Venezuela. No llegó el mismo fulano. No llegó el mismo fulano. Entonces, de repente alguien que acá, oiga, o un argentino, dice Hernán Cortés, fue el del lado. Ok, Hernán Cortés rapidito, en resumen. Es el que llegó aquí, a México, a conquistar. El español. El español. Porque si hubiera sido el mismo que Venezuela, se tarda años en el barco. Se tarda años en, sí, tiene que ir otra vez al barco y llegar. Que le de escorbuto, que se le quite. Y en resumen, Hernán Cortés fue un tipo bastante cruel, que además fue ayudado por la Malinche. Sí, la colonización en México sí es algo bien locochón, la verdad. Yo lo estoy resumiendo en 20 segundos. Es bien loquismar. Es loquismar. Es loquismar. Ves, yo aquí luciéndome de que ven, si hablo venezolano, véanme. No, pero mira, loquismar. Llega a México Hernán Cortés y yo creo que, no lo sé, porque obviamente no estoy allí, pero yo creo que él cogió a la Malinche, que fueron novios. ¿Sí que no? Yo creo que sí. Y yo de que, haciendo gala de mi ignorancia, pues seguro. Seguro. Y la Malinche era mexicana. Ah, tuvieron un bebé y todo. Nuestra experta en bebé, Silvia Patricia. ¿Cómo estás, Silvia Patricia? ¿Cómo me le va? ¿Qué tal? Primero, dime quién es la Malinche, Silvia Patricia, para que la gente vaya entendiendo. Vamos a ir echando toda esta historia, pero hay que ir, tú sabes. Se me va a ir en el TDA el dato. No, no, no. No, no, sí, lo recuperamos, lo recuperamos. Ténlo ahí, tenlo ahí, tenlo ahí. La Malinche, rápido. Fue una mujer originaria del Estado Mexicano de Veracruz, que fue conocida por... Traicionar. Era traductora. Era la traductora. Estoy juzgando. Era la traductora. Sí es también, o sea, al principio era traductora y hablaba varias lenguas indígenas, pero luego llegan los españoles y ella se dedica a hablar, se dedica a aprender español también, entonces es la traductora de Hernán Cortés, la traductora de los conquistadores. Entonces, en México, cuando quieren hablar de traición, dicen, es malinchista. O sea, que no... Traicionero. Vamos a decir, que no apuesta por los mexicanos, que no... Un mexicano que no apoya a otro mexicano es un malinchista. Ok. Pero aquí yo, abogada del diablo, a ver, a las mujeres y a las minorías son las que peor se nos va en la guerra, la verdad. Si sobreviven, la guerra es para vivir un infierno. Entonces esta mujer dijo, yo sé aprender idiomas, a mí no me van a colgar de las patas. No, obviamente. Se consiguió un empleo, consiguió su moneda. Señora Malinche, usted ahí hizo lo que tenía que hacer. Consiguió sobrevivir. Ahí está, tuvieron un bebé y todo. Y lo tienen, no lo veo, pero... No lo veo, pero creo que sí. Imagínatelo así. Martín Cortés Malintzin. Ahí está. Ahora, ¿tenías el dato? El dato curioso es que este señor, Hernán Cortés, era muy religioso. Entonces, en México, en la Nueva España, vale, no permitió que se hicieran las, ¿cómo se dice? Las, las... Las tetas. No, no. Ah, yo dije, oye. Ni podían. Ni podían. No, no permitió que se hicieran esos insultos de, ¿cómo se llama? Las barbaridades de que me cago en la hostia y me cago en la virgen y me cago en él. Entonces, se quedaron verga, pedejo, o sea, pero esas no... Él no permitió, porque él era muy mucho religioso, él no permitió que acá dijeran me cago en la leche, me cago, ta, 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 y por eso aquí, bueno, qué verga es y otras groserías. Otras groserías porque ese señor hizo la curaduría de las groserías. Me encanta. Hernán Cortés, el curador de las malas palabras de México. Hablando de malas palabras, el otro día me... Estoy con Silvio Patricia y me cuenta que estaba contigo compartiendo y que ella estaba explicando un cuento X y que utilizó la expresión coje culo. Y yo, Silvia, muerta de la risa, este, me dice, oye, le tuve que explicar a Grecia que es un coje culo. Y un coje culo puede ser varias cosas, pero realmente es una sola. ¿Cómo, digamos, no sé si entendiste, si yo te pregunto qué es un coje culo, tú me lo puedes explicar? Utiliza coje culo en una doración. Claro, eso sí puede ser. Pero es que, mira, estaba Silvia contando la historia. No, ¿qué es eso? Es un coje culo. Y yo levanté la mano, porque yo no soy una persona que finge que entiende. Yo levanté la mano en el restaurante y dije, no, no es con ustedes. Y yo, Silvia, ¿qué es un coje culo? Ahí está. ¿Qué? Se me salió el beniquismo. ¿Y ella qué te dijo? Me dijo, bueno, estaba llorando de la risa explicándome así, diciendo, es que cuando son muchas personas, pero haciendo mucha actividad, pero es cuando se pegan las personas. Y yo, ok, una, vamos a decir, un cúmulo de gente. No, 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 es que va más allá. Pero sí es como un cúmulo de gente. Es un cúmulo, o sea, empieza con un cúmulo de gente. Una orgía, puede ser. Un coje culo. Puede ser, pero, bueno, una orgía puede terminar en un coje culo, para que veas que el coje culo es el paso más allá de un cúmulo de gente. Por ejemplo, te voy a poner este ejemplo. El concierto de Bad Bunny, que se bloquearon las entradas, la gente no podía entrar, eso es un coje culo. Eso es un coje culo. Esto es un cúmulo de gente en la que la situación es grotesca y puede llegar a... No es óptima. No es óptima, puede llegar a ser mortal, vulgar. Como un desmadre, puede ser. No, no. Puede ser. Un desmadre de gente. Un desmadre, un chingo. Un desmadre de gente. Deberíamos poner imágenes así de Grecia. Esto es un coje culo o no. Aquí en Discord ponen sinónimo de bululú. ¿Qué es un bululú? Bululú es un coje culo menos agresivo. Exacto. Porque tú dices... ¿Cuándo es coje culo? Es porque escogieron violencia. No, no tiene que ser violencia, pero sí como empujones, como que oye, me robaron la cartera. En un coje culo, ¿cuál es el riesgo? Corres el riesgo de que te agarren el culo. Ese es. Y podría suceder. Te pueden robar el celular, por ejemplo. Exacto. Obvio te van a agarrar el culo en un coje culo. Lo menos que te va a pasar es que te agarren el culo en un coje culo. El principio del coje culo es que todo el mundo esté pegado, piel con piel, sudando, desesperado y empujando. Ok. Entonces, si yo voy así y pensando, ¿qué puede ser un coje culo y qué es un bululú? ¿Cuál es la diferencia? No, ok. Te lo voy a decir. Un tianguis es un bululú. Ajá, perfecto. Pero no es un coje culo porque la gente no está en caos. Un coje culo es si en el tianguis lanzan una bomba lacrimógena. Bueno, eso es un coje culo. La gente llora, un niño llorándole, la señora, otro dispara, el otro se roba una vaina, le dan una nalga a una vieja. O sea, un coje culo es un... Bueno, cuando ya... Estás a la merced de la situación. En un coje culo estás a tú. ¿Cómo se dice? Bueno, de la silla a merced de la... Pero también se puede utilizar en momentos como críticos. ¿Puedo decir, tengo un coje culo de papeles? Sí, sí puede. Sí puede, sí puede. Tengo aquí un coje culo de cargadores. Tengo esa gaveta vuelta a un coje culo. Vuelta a un coje culo. Tengo esa cocina que es un coje culo y la cocina, bueno, chorreando agua. ¿Periférico puede ser un coje culo de carros? Sí. Esto es... O un bululú. Ah, exacto. El periférico, yo dije, oye, ¿pero qué es periférico? Sí, el lugar, claro, por el tráfico, por las calles, sí. Eso es un coje culo. Y la gente tocando cornetas y, bueno, insultan. Y de repente llega otro que le faltan como que todas las extremidades y llega como rodando una patineta y te vende un chicle con la lengua. Un bululú se puede volver un coje culo, pero un coje culo no se puede volver un bululú. No, no, sí. Un bululú. Un bululú se puede volver un coje culo en cualquier momento. Sí, sí, pero un coje culo no puede volverse un bululú. Sí, un coje culo ya no hay vuelta atrás. No. Ya cuando se acaba el coje culo es porque todo el mundo se fue para su casa cortado a las caras, sudando, asustados, todo. Se acabó definitivamente. O sea, si llegamos al punto más alto del coje culo y de repente desaparece. Exacto. No es como que regresa a un estadio anterior. No, no, simplemente... El coje culo desaparece. Es como cuando tú ves de repente trancón, que es el tráfico. En Venezuela se le llama cola. Está el trancón y está el trancón. Y de repente no está más el trancón y no hay nada. O sea, yo puedo salir un día y decirle a mis amigos, Epa, hoy en la noche ando buscando problemas, ando buscando coje culo. Quiero armar un coje culo en mi casa. Claro que sí, también positivo. En positivo sí. Bueno, yo lo que quiero hacer hoy, yo lo que quiero es armar un coje culo en mi casa. Tengo cuatro botellas de tequila, tengo dos kilos de perico y dos panelas de marihuana. ¿Te vas a llegar o no te vas a llegar? Una bolsa de paquetaxo morado, nada más. Y una bolsa de paquetaxo morado y para mañana un litro de leche y dos cornflakes. Listo, para que te quejas a dormir. Una fiesta no está lista si no hay una sola bolsa de chips para como 30 personas. Exacto, exacto. Y eso se puede volver un coje culo. Hay, por ejemplo, porque tú dices, sexual, bueno, está bien. O una orgía, una orgía, unas cinco personas que están teniendo relaciones sexuales, todas con todas, hombres, mujeres, mujeres, hombres, todo. Ok, eso es una orgía, pero eso no es un coje culo. Así están cogiendo por el culo. Cogen culo, pero eso no es un coje culo. Pero si yo entro en esa orgía y tiro un billete de 500 dólares, sí se puede volver. Tira un billete de 500 dólares, tiene que ser yo creo que varias cosas. Tira un billete de 500 dólares, lanzas como un balde de aceite de coco y sueltas algunas drogas y se arma un coje culo desproporcionado. Y luego, este es orgía y yo abro la puerta y dejo entrar a un perro. Y la gente ahí... Coje culo negativo, coje culo negativo. Se arma un coje culo, la muchacha llorando, la mujer, el perro mordió, le mordió los huevos al hombre, se acabó. Es un coje culo. Y como te digo, una vez que está el coje culo, cuando desaparece, se acabó. Me encanta que el coje culo sea esta entidad que se forma y luego se desvanece. Se desvanece. Es una película de terror, yo lo veo, claramente. Coje culo. El espíritu del coje culo. En cines, cuando se vuelve un coje culo, simplemente todo desaparece. Ya, que llega el pico del caos. Pero es gente que va caminando y decían, sería muy malo que este bululú se volviera un coje culo, ¿verdad? Mira, eso es un bululú. Ajá, ajá. Ay, no, valió verga. Eso es un bululú. Cuidado, y eso se vuelve un coje culo y termina... Es weñingao. Es weñingao. Es weñingao. Tal cual, tal cual, tal cual. Mira. Yo he aprendido tantas palabras. O sea, yo podría pasar por una prima lejana venezolana. El examen de nacionalidad venezolana. Hice el examen de nacionalidad mexicano. ¿Y qué te preguntaron? Me preguntaron, por ejemplo, cuál era el lugar en donde se toman los taxis. No, bueno. Sitios. Ah, ok. Yo de que, pues, la central de taxis, oiga. Ah, sí, sí, sí. Creo que me van a quitar mi nacionalidad mexicana. No, no, no. Los mexicanos reprueban todos este examen. Claro. Ninguno sabe. Porque son preguntas... Es más, y te voy a decir una cosa. ¿Cuál es el nombre verdadero de Cantinflas? No me chingues, pues, no tengo idea. Yo dije Mario Moreno. ¿Cierto? Mario Moreno Cantinflas, claro. Claro, pero no. Hay cuatro opciones y que... Mario Moreno Guevara, Mario Moreno Gutiérrez, Mario Moreno Galindo, Mario Moreno García. ¿Cómo se llama ahí Silvia Petriza, nuestra experta en Cantinflas? No me jodas. Mario Moreno. Te mandan a prenderte todo este poco nombre de Cantinflas. Y yo digo, bueno, este... Para cuando te asalten, dime, dame todo lo que tienes. No, por el amor a Mario Moreno Cantinflas Guevara. Ay, hermano. Mario Fortino Alfonso Moreno Reyes. Mario Fortino. Mario Fortino Alfonso Moreno Reyes. Te voy a dar un otro diato curioso de la Real Academia Española de la Lengua. Sí es, ¿no? ¿Real Academia? La Real Academia Española de la Lengua. De la Lengua, sí. Ah, bueno. Pues, la Real Academia de la Lengua Española, o como sean las siglas, aceptó el verbo cantinflear. El verbo cantinflear existe y está en el diccionario de la RAE, pero se rehúsan a meter el E como inclusive. No, no, no. Dicen, no, no, no. Vamos a explicar que es amigue o compañere. No, 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 no. Pero cantinflear, ese sí se usa. ¿Cómo? Creo que no. Ok. Ah, prefirieron... Bueno, no es que prefirieron porque no es algo de preferir. Sí. No, pero lo hicieron ¿cuándo? Lo hicieron en la misma época que... Vas a creer que la Real Academia Española de la Lengua son un montón de señores que se juntan cada rato y deciden, oiga, nosotros como maestros de español, ¿qué vamos a meter en el diccionario? ¿Cómo lo vamos a actualizar? Yo conocí a un señor que estaba en la Real Academia Española de la Lengua. Ok. Y yo dije... ¿Tú lo conociste? Huevón. ¿Tú conociste al señor que estaba en la Real Academia Española de la Lengua? Me daba clases y luego me dijeron, sí, él formó parte de o estuvo y yo... ¿Y era mexicano o español? Mexicano. Ok. Ah, o sea, que se puede en cualquier país de habla hispana. Yo creo que tienes que ser un duro en el español, o sea... Por eso, y para la gente que es una... Que te llegue tu carta a ti, así, de que quieres ser de la Real Academia Española de la Lengua, estaría vergas. ¿Cómo escogen a la gente de la Real Academia Española de la Lengua? Yo creo que tienes que hacer un lobby y decir y que... Mira, yo este... Hablo español desde que nací. Hablo español desde que nací y te hacen una pregunta. Te voy a hacer, supongamos que tú quieras. Supongamos que tú quieras. Jamás. Y yo te digo, yo te digo, antes de P y B va... ¿P y B? Antes de P y B... Va. Grande va M. Ah, claro. Ah, bueno, ahí está. No va N. No, no puedes, no puedes. Cantinflas significa hablar sin comunicar nada útil o frases incoherentes y absurdas. Hay mucha gente así. Pero hay mucha gente así, pero cosa que me parece, además, que es un término que está mal utilizado porque cantinflas dentro de la cantinflada que decía, sí decía cosas. Y por eso es que cantinflas hizo tan famoso, porque dentro de la manera de hablar que supuestamente no decía nada, lo decía todo. Entonces... Y yo con un cigarro así que... Qué barra. Qué barra. No decía nada y lo decía todo. Lo decía nada y lo decía borracho, borracho. Pero sí, ciertamente, bueno, este... Pero yo creo que incluyeron cantinflas en qué año. Uy, no, yo creo que hace muchísimo. Por eso. No fue que escogieron. No es que alguien dijo, no es que un señor y que un momento, ¿qué prefiere? ¿Poner el EYE o poner cantinflas? El EYE jamás. Cantinflas. En mi mente así pasó. En tu mente ya te... En mi mente dijeron, ¿sabes qué? O sea, como ese es un reclamo que se le hace a la RAE de... No, es que ella no lo vamos a poner porque no se usa. Ah, pero sí se usa cantinflear, que ahí lo tienes arrumbado. Nadie usa esa huevona. Nadie usa esa huevona. Un porcentaje muy pequeño de este país dice cantinflear. ¿Por qué no creo que en Argentina digan... Ay, ¿cómo hablan ellos los argentinos? No, los argentinos no dicen cantinflear, pero dicen, por ejemplo... Mira, escuchá, me estás cantinfleando, boludo. No, jamás. Me estás cargando, hijo de su puta madre. En Argentina dicen bilardear, por ejemplo. Bilardear como... Que es como un personaje... Por favor, explícalo. Este... Bilardo fue el técnico de la selección argentina cuando ganó el Mundial de México en el 86. Y Bilardo tenía como una manera de ver el fútbol como que hay que ganar a toda costa. Entonces, en Argentina... El bidón de Bilardo, el que envenenó. El que dicen que tenía veneno, ¿no? Que... Que les dio de arrea o algo así. A los de Brasil. Ajá. El bidón de Bilardo. El bidón de Bilardo. Exactamente. Porque... A que a esto voy. Bilardo decía que había que ganar a toda costa. O sea, a toda costa, no importaba lo que se hiciera. Aparte de entrenar y todo. Así se vuelve un cojeculo. Así se vuelve un cojeculo que de hecho se volvió. Bueno, fíjate esto. En... El bidón de Bilardo fue en Italia 90. En donde Argentina estaba enfrentando a Brasil y se cometió una falta. Ya estaban, no sé si en extratiempo o lo que fuese. Y los argentinos metieron como un termo de agua, ¿no? Pero el agua, supuestamente, yo no sé si esto está comprobado o qué sé yo. Pero yo he visto a Maradona aceptando este cuento. Videos de Maradona aceptando esto. Y que el agua tenía como algo que como que los dejó así como... No recuerdo si era de diarrea. No recuerdo que haya sido algo de diarrea. Lo que recuerdo es que creo yo que era como un calmante que los ponía así como un poco tontos. Porque si era calmante, con diarrea, cagados y sentados. Es que se van cagados. Y sentaditos así. Los brasileros se cagaron los 11 en la cancha. Coño, algo pasó. Algo pasó y algo estuvo muy mal. Si se cagaron los 11 en la cancha. Alguien hizo algo, pero no, no, no se cagaron los 11 en la cancha. Pero si estaban como un poco desorientados. Supuestamente por el bidón de Bilardo. Porque cuando Bilardo metió el bidón de agua, los brasileros con sed empezaron a tomar desde el agua. Pero se veía... Hay que buscar el video del partido para ver si Bilardo estaba. ¿Bilardo? No, no, Bilardo. Bilardo no había salido allí porque Bilardo es el técnico. No lo sé, pero sí habría que buscar para ver. Lo podemos hacer en la parte de Patreon incluso. Muchachos, muchachos. Les traigo un refresquito, muchachos. Envenenado. Tomátelo, che, tomátelo. Tomátelo, che. Si murieron los 11 negros. Hijo de puto, Nique. O sea, es que Maradona le decía a Pelé. Pelé era... Bueno, imagínate. Pelé era tan negro que cuando hacíamos algo de la FIFA juntos, la gente pensaba que era mi recogemaleta. Hacía chiste. Cancelada. Grecia Castillo. Lo peor. Cancelada. No, no, no. Maradona, Maradona. Maradona, claro. Maradona lo hizo. Yo no, yo no. Yo con mucho miedo a los argentinos. Tampoco es como que digan Maradona junto a la madre Teresa Calcuta, una persona excepcional. Excepcional. Vamos a maradonear. Vamos a maradonear. Pero bueno, el punto era que... ¿Qué es maradonear? Que esto es algo horrible. Bueno, maradonear ella. Bueno. Qué peligro. Era la borrachera de poder. No, bueno. Maradonear. Maradona es un cojeculo, él ha hecho persona. Maradona es el cojeculo, ella ha hecho persona. Fíjate que siempre dije, ¿cuál pudiese ser la pareja más tóxica de la historia del planeta? Imagínate Maradona y Britney Spears. Britney sería la víctima. Fíjate que Britney es víctima y Maradona es victimario. Maradona siempre fue victimario. Pero, ¿qué te parece? Maradona y, a ver, una señora. Y Yoko Ono. ¿Qué pasaría ahí? Wow. Yoko Ono divide a la selección del 86 y no ganan nunca. Y se lleva el agua. Se lleva el agua y la Maradona muere en Nueva York. Que también es muy estereotípico a lo que he visto que Yoko Ono nomás andaba ahí de artista como que, ay, sí, ¿qué onda? Y pues, ya sabes, la visoginia. No, pero, bueno, como sí, bueno, lo que pasa es que no sé, no sé si. Yoko Ono llegó con los Beatles y con un bidón y dijo, oigan, tomen agua. Tomen agua y los hizo y todos se separaron. Mira, hablando de cosas que tienen que hacer hombres y de cosas que tienen que hacer mujeres, hay cosas que tienen que hacer las mujeres que son... Un cojeculo. Un cojeculo, sí, que te vuelven la vida un cojeculo. Tenemos a nuestra experta Silvia Patricia, experta en mujeres. Y tenemos un video sobre la opinión de una mujer que no sé quién es. No sé quién es realmente. Yo tampoco. Pero hizo un video. Sí. Se va a ver. Sí. La gente lo va a ver. Nosotros ahorita solo lo vamos a oír, ¿ok? Perfecto. Pero lo escuchamos y opinamos. Venga. Ajá. Ahí lo pones, Pablo, por favor. Voy un minuto. Ahí va. Y tú eres de las que va con el cabello mojado a la oficina, mamacita, tienes que escuchar este video. Y sí, ahorita estoy con el cabello mojado, estoy en mi casa, ahorita tengo una reunión por Zoom, pero me lo he amarrado y ahorita vamos a llegar a eso. El cabello mojado en la oficina con nota falta de profesionalismo. Está hablando de una mujer que no sabe manejar sus tiempos. Y no me vayan a decir, no, es que yo no puedo secarme el pelo porque tengo rulos. No, sí puedes. O sea, no te me hagas. Sí puedes. Porque usas un difusor, usas un buen producto para el cabello. Pero sí se puede. O si no, lávate el cabello el día anterior y llegas a la oficina, pues, digna. ¿Qué pasa cuando realmente, y bueno, al menos a mí me ha pasado, como ahorita, ¿no? He tenido que amarrarme el pelo, yo no me siento cómoda, ojo, pero luego me voy a sacar el pelo. Pero ¿qué pasa cuando tienes eso? Pues lo único que queda es hacerte un buen bunt, así, un buen moño apretado atrás que no se vean los pelos sueltos, mojados. Tratar de secarlo lo más que puedas, ponerte un poquito como de gelcito para que estos pelos no se paren. Y bueno, ya eso es lo que queda. Pero dentro de todo, el cabello limpio, seco y ordenado es una de las cosas más importantes en tu imagen personal. Y no, ojo, no solo la oficina también. Si tú eres de salir a hacer tus quehaceres y demás así con las greñas mojadas, por favor, deja de hacerlo. Puedes vestirte hermoso, estar digna, regia, tu maquillaje, los aretes, los accesorios, todo. Pero si estás con las greñas así, créeme que vas a echar a perder todo el look. A ver, coméntame, ¿qué opinas? Acá agárrense de los pelos todas, porque hay algunas que defienden todo lo contrario. Pues imagínate. No, ella se despertó en la mañana y dijo, ¿sabes qué? Hoy voy a oprimir a un par de gentes ahí. No estoy de acuerdo. Estoy tan loca. Harta de que Magali vaya a la oficina con el pelo mojado. ¿Sabes qué? ¿Sabes lo que opino del pelo mojado? Y lo voy a decir ahora con odio, porque lo dijo con un odio que yo creo que no... Como con asco. Como con... No, pero es que fue, digamos, una montaña rusa de emociones. Comenzó como que, oigan, les voy a decir una cosa de verdad útil, ¿no? Para captar tu atención. Y luego descarga la... Después dice como si una etapa de sensatez, luego rabia y después asco. Fue como aceptación, negociación, ira. Fue como el duelo. Fue como las etapas del duelo con el pelo mojado y terminó en locura. Maldita vieja desqueacerada, ridícula, alucina inclusive. ¿Tú sales con el pelo mojado? Claro que sí. Me tengo que cuidar de los feminicidios y aparte salir con el pelo seco. No mames. Vieja ridícula. Ya tengo suficientes problemas en mi perra vida como para andar de... Ay, no. Pero tengo el pelo mojado. Y tú sabes que a mí me impresiona porque yo le pregunté a Silvia y yo dije, bueno, pero a lo mejor eso es lo que opina ella. Pero ¿y los hombres también pueden salir con el pelo mojado o no? Porque si es solo para las mujeres, esa mujer es una opresora. Nah, qué vieja tan ridícula. Cuando andes opinando tanto de la vida de los demás, yo digo, ponte a trapear tu casa. No, pero es que... Ella está metidísima. Ella está muy molesta con alguien que la rodea, que va siempre con el pelo mojado. Mira, aquí la maracucha en Discord dice, aquí en Perú las mujeres se dejan el pelo mojado y se lo siguen mojando en el lavamanos de los baños del trabajo y dejan pelos. Y eso sí da asco. Sí, eso sí da asco. What the fuck? O sea, ¿entendiste eso? Que dejan el pelo en el lavamanos. No, bueno, que hay una dictadura en Venezuela y venezolanos en Perú. Eso era lo que quería... No, no, mentira. Y que no, pensé que no. Pero sí, fíjate. Pero yo sí sé. Porque, porque... Pero claro, no quiero ofender a nadie. Pero sí yo siento que la gente que se vive como que mojando el pelo, el pelo agarra como un olor a húmedo porque no se termina de secar. Entonces, al final del día, es un olor como a... Bueno... A mojado, remojado. Como a culo leve. No sé si... Como... Que no es coje culo, sino es culo leve. No es culo... No. O sea, yo creo que no puedes dejar pelo en el baño de nadie. Eso sí, creo que es regla básica. Hay una cosa que... Más que el mío. Espérate. Pero yo mi pelo. Hay una cosa que hacen... Yo creo que todas las mujeres del planeta pegan el pelo en el baño. Claro, porque una dice... Ah, lo dejo aquí y ahorita que salga lo agarro y lo tiro. Pero ese... Ahí siempre alguna vez que se... Que se queda. En mi caso, nunca lo agarro y nunca lo tiro. Hasta que ya estoy así cagando y estoy viendo la bola de pelos y digo... Esa madre va a mutar. Ya va. No. Que ya has puesto varios de varios días. Varios de varios días. Ya es esa madre así un arte abstracto ya. Pero un día... Genético. No, pero un día de verdad deberías ya empezar a llenar toda la pared de pelo. Y tomar una foto y decir... Y que bueno, mira, esta soy yo. Se me ha olvidado. Y si mi novio sigue conmigo, es para siempre. Sí. Bueno, pero es que lo vimos ahorita. Que Grecia va, sube a la oficina y ve un montón de botellas de agua mineral en diferentes niveles, ¿no? De agua. Yo dije, las va a soplar como una flauta. Es un instrumento. Es un instrumento justamente peruano. Es una quena con diferentes aguas y él está haciendo un proyecto musical. Claro. No, es que nosotros... Ah, fíjate, hoy no tenemos. Pero si te dije... Es que hoy justo dije, por favor, no más botellas de agua. No más botellas de agua. Pues se lo dije a Grecia. Este, Silvia... Sí, sí, sí. No, Silvia siempre bota las botellas de agua. Pero yo creo que ella hizo un reclamo en silencio. Ella se cansó de que ella siempre botara las botellas de agua y que yo no botara las botellas de agua. Entonces, yo como la conozco, yo creo que ella dijo, ¿sabes qué? Yo voy a dejar de botar las botellas a ver qué hace él. Y hoy en día hay por lo menos 18 botellas en el escritorio. Estás atravesando un proceso propedéutico, un proceso educativo sin tu consentimiento y estás reprobando. Bueno, porque ella me está dando la oportunidad antes de gritarme... Ese es el error. ...y dejarme de que yo por mi propia cuenta me dé cuenta que hay 18 botellas de agua y que nadie las ha botado porque no las puedo botar yo. Y yo digo, y yo digo, yo no he dicho que no las puedo botar. Solo que ni siquiera se los juro, ni siquiera se me ha ocurrido. O sea, échale bola. No, es que no están en el radar como tengo que botar estas aguas, sino que están ahí. No, yo las tomo. Yo estoy feliz, que es lo más loco. Yo digo, perfecto. Agua añeja. Agua añeja, pero toda esa es mi saliva reciclada. Y yo digo, perfecto, porque si un día me da demasiada sed, me tomo todas estas aguas añeja. Pero tú dijiste, ella está esperando a que me dé cuenta. Y yo cuando subo a la oficina, dice José, mira mis botellas. No, pero es que... Mira mis botellas, qué bonita. Porque me... Qué bueno que hablas como yo, así como un cubano. Mira mis botellas, mira. Mira mis botellas, qué bonita. Mira, no. Yo te lo dije porque tuve ese análisis. Entonces, en ese momento, dije, yo creo... Que me quiere decir algo. Yo creo que me quiere decir algo porque bajo ningún concepto Silvio hubiese permitido que en la oficina hubiese 18 botellas. Yo creo que aquí hay una señal. Lo que estaba esperando era que yo las votara. Yo, señores, lo prometo y te lo prometo, te lo prometo, Grecia, que hoy yo voy a votar esas botellas. O te haces una quena, lo que vaya a pasar. Lo que vaya a pasar. Mira, a ti te da miedo el fin del mundo. Claro. Pero tú sientes que nosotros lo vamos a vivir o que nosotros ya no... O sea, como que sí va a venir el fin del mundo en algún momento. Todo tiene su final y yo creo que tal vez sí. De hecho, hay algunos estudios donde dicen que ya el mundo ha llegado a su fin varias veces. Que si bien no ha explotado el planeta, pero sí han habido como unos cataclismos y unas locuras que han desaparecido todo y vuelve a crecer. Bueno, en una dinosaurio, en otra gente y más adelante a lo mejor serán como unos ratoncitos, unos dientes raros. Y tú sabes, crece lo que crece. A mí me está preocupando mucho que están floreciendo cosas en la Antártida. Entonces ese sí me da un... ¡Uy! ¿Ah, sí? ¡Ah, sí! Sí, están saliendo... O sea, imagínate qué tan caliente está ese pedo que hay flores en la Antártida. Las puedes googlear, creo. Flores de la Antártida que ya no es tan frío y ya crecen plantas porque cuando eso se derrita... Imagínate el calor que va a ser en todo el área de Ecuador, del Ecuador. O sea, eso sí me tiene como con pendiente, pero lo evito. Lo evito, lo evito. Este, veo tele, reciclo... Evadir para no asumir que... Evadir para no asumir que de repente podemos... ¿Reciclen? Uno recicla, yo reciclo. Botellas no, pero reciclen. No, o sea... Pero te digo una cosa. Así tú no recicles, acá en México, el personal de la basura recicla. Ah, claro. Para vender los materiales y juntar una poquita de platica. Juntar su platica. Así que separen su basura para que la gente no la tenga tan difícil. Sí, pero tú sabes lo que es más loco. Tú sabes que yo hice un documental de esa gente. Y da igual. O sea, ellos como que... Ellos igual tienen que abrir todas las basuras. Igual tienen que clasificar todo. O sea, ellos como que no les importa. Como que... O sea, lo ideal sería que esté clasificado. Y yo dije, bueno, pero es que igual lo tenemos que... Y todos lo terminamos tirando aquí. Y lo clasificamos nosotros mismos. Porque la gente no clasifica bien. Porque, bueno, no todo el mundo va a clasificar bien. Y de repente se te da una botella, dos condones y... En Sonora lo que hace la gente cuando pistea. O sea, cuando... En Sonora es puro tomar cerveza. Lata de cerveza. Le decimos los botes. Entonces, ya que se chingan los botes, la gente lo que hace es tirarlos al piso. Y los aplasta a un carajito. Un niño. Y los juntas y los vas y los reciclas. Entonces, un carajito. Entonces, yo lo que hago es cuando tengo botes, los junto y los tiro juntos. Como que, ánimo. Ah, para que venga cualquiera y los agarre. Que si usted quiere dedicarse a esto, los pisa y todo. No, ya no, la verdad. Ah, los deja. Ok. Porque si no se va a rayar el piso antes. Si se raya el pavimento no pasa nada, pues. Pero, exacto. Pero que no se raya el piso. Eso sí. Ahora, fíjate. Tenemos unas predicciones del fin del mundo. Usta. Hay gente que dice que el fin del mundo de repente va a pasar. Que si desde México o desde el Polo Norte o desde varios lados. Hace poco tuvimos la oportunidad y la fortuna de ver en el Parlamento, en el Senado de México. No recuerdo la institución que mostraron unos pequeños extraterrestres. Usta madre. Que fue una locura máxima porque al final es como que un día muestran unos extraterrestres y después ahí que... Bueno, pero al final no importa. O sea, como que no importó. ¿Sabes qué? Mi cosa favorita de ser mexicana son los memes. En México no puede pasar nada porque te metes a Twitter y ya te están haciendo mierda. Los aliens de Jaime Maussan. Creo que alguien le pegó una mordida. No, ese fue una... No, chico. Ese fue un video de alguien que hizo como un pastel. Que parecía... Que parecía y agarró y se lo mordió a otro mundo y que... ¡No! No te puedes comer la momia de Nazca. Yo sí mordería una. Claro, pero lo que... Para pasar a la historia. No, hay gente que le ve la carita. ¿Sabes que la carita está así como seca? Y la gente pone que se masturbó sin desayunar. Como que se iba muy bien. Se masturbó sin desayunar. Hablando de masturbación. Y de no desayunar. Y de no desayunar. El fin del mundo. Y te lo digo de una vez que yo vi, para la gente que no conoce a Grecia, ¿no? La vi haciendo stand-up. Fuimos... Yo voy a contar esto y ya. Spotify organizó un especial con buenos comediantes, los que ellos consideraron. Dentro de los cuales me llamaron a mí. Yo me sentí muy honrado, ¿no? Dos noches, dos días de grabación, todo. Yo estoy en el público para absorber la vibra del público antes de yo presentarme. Y le toca a Grecia primero. Yo soy una persona muy tímida. Y cuando yo llegué, aparte que soy malo, en verdad como que de repente no te identifiqué en algún momento. O sea, y creo que te saludé, pero como que no te conociera. Sí, como que ahora... Me acuerdo mucho. Yo estaba ahí de que... Exacto. Mordiendo un bambú emocionalmente. Lista para grabar así. Todo el mundo está todo loco. Todos los comediantes antes de presentarse están todos locos. Voy cuando le toca a Grecia y voy. Paso la parte del público a ver. Y la has reventado de una manera tan maravillosa. Yo dije, no, perfecto. Y yo me sentí tranquilo porque dije, yo me siento identificado con el estilo de comedia de ella. Me va a ir bien porque mira lo buena onda que está ella y lo buena onda que está el público. Y cuando llegué me fue de la verga. De la verga. Eso quedó grabado y me perseguirá hasta el día de mi muerte. Y sales en el último minuto con la mirada gris ya. Desenfocada. El último minuto que es cuando... El otro día un amigo mexicano me decía, oye, pero ya a ti ya no te va mal, ¿verdad? O sea, eso es solo el principio. Le dije, no, ni creas. ¿Eres huevón? No, no. Siempre puede pasar. Siempre puede pasar. Así seas quien seas. Siempre puede pasar. Si te descuidas o algo, algo. Pero bueno, fracasé y solo... Y lo digo aquí como... Porque de alguna manera yo me quito un poco de carga. Sanando. Sanando, estoy sanando. Y fracasó y eso va a estar grabado seguramente en la plataforma la mejor, ¿sabes? Que sí, seguramente en Netflix. Mi fracaso, supongamos, o en donde esté. No sé en dónde va a estar eso. Eso va a estar en Spotify. En Spotify, ok. Sí. Exacto, va a estar en Spotify. Y yo dije, en Netflix. Señor, ¿todo bien? Señor, está bien. Le paso un agua. Allá tiene 16 botellas, oiga. Bueno, yo... Claro, porque como yo decía, pero Spotify no es de audio, pues seguro eso lo... No, pero claro, la idea es que este sea en video para promover que ahora Spotify... Si abres uno y le haces grande la pantalla, se reproduce el video. Pero te iba a decir una cosa. Y entonces está mi fracaso en dos formatos, video y audio. Pero lo bueno es que yo tengo La cárcel no da risa, que es un seriado en Spotify. Éxito, éxito. Y tengo el fracaso de ese especial. Te iba a decir que cuando... Primero que nada, muchas gracias. Segundo que nada, cuando terminó mi segmento del show, vaciaron a toda la gente y metieron gente nueva. O sea... ¡Ah! No era tu misma gente. Coño, pero no viste. Ah, hoy me gusta... Coño, pero no... Me gusta tu venezolano. ¿Cómo dices? No paraste bola. Pero a ti te parece que el venezolano sí habla como qué? Tienen palabras muy chistosas, gritan mucho. A mí me gustan mucho las palabras venezolanas. Y es como... ¿Te parece que es como entre cubano y colombiano? No diría eso, porque hay unas tonadas para una cosa y hay otras entonaciones para otra. Por ejemplo, el... Mira, ¿qué fue? Esos son son tranquilos, ¿no? ¿Qué fue? ¿Y qué más? Pero cuando pelean o cuando están alegando algo, es que yo no entiendo. ¿Cómo tú? Así es como... Ah. Algo bien extraño en la pelea de que... En la pelea rara. Es que yo quiero entender. Así como... La pelea rara. La entonación de pelea es rara. Sí. Yo la escucho y es como... Órale, qué interesante. Qué interesante la entonación de pelea. Pero tú sabes... Pelea venezolana. Lo importante que es la diferencia del español entre país y país. En Venezuela hay una palabra muy vulgar que está relacionada con la vagina. El descoñetado. No. La cuca. La cuca. La cuca. La cuca es como... La cuca. Pero fíjate que tú la dices sin... Tu cerebro no te indica que es vulgar. No, no tengo esa carga. Solo sé que es panocha de que... Mira, estaba... Ayer que me estaba tomando unas fotografías con Poli. Le dije, mira, acomódate aquí. Siente. Le dije, apunta la cuca para allá. Ajá. Y se cagó de la risa. Y yo que... Fue una instrucción. Porque... Porque es vulgar. Porque la cuca es vulgar. ¿Y cuál es el menos vulgar? Eh... Para la cuca. No. El pico. No, el pico es el pene. No, no también... El picón. El picón. El picón. No, el picón es cuando se te ve una punta de la cuca. Exacto. Ah, una punta. ¿Eso implica que existen más puntas de la cuca? Sí, sí, sí. Tú tienes. Claro, porque estás sentada y se te ve el triángulo nada más. El picón. El picón. Es que también en Venezuela, bueno, en general, en el Caribe, todas las cenas al finales van con NG. El picón. El picón. Ajá, el picón. Pero fíjate, o sea, la palabra cuca, yo la digo y cualquier venezolano dice, pues es muy vulgar decir cuca. Tú dices cuca, cuca, y no te... Yo panocha, que es la... Aquí panocha es vulgar. Pero panocha es la más vulgar. Yo diría que sí. Sí. Todavía es más horrible panochón. Panochón. Ah, sí me gusta, güey. El panochón. Me gusta el panochón, güey. Es horrible. O sea, yo siento que te pegarían en la boca así y dices, ve ese panochón. ¡Oh! No, 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 no. Ve esa senda cuca, ¿oyó? No, un cucón. Un cucón. Un cucón. No, más vulgar es... Bueno... Siento que dije algo vulgar, como que la indignación de alguien me llegó. No, 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 porque la gente no va a entender... O sea, la gente va a entender que para ti... Yo, por ejemplo, puedo decir... Pero esto es muy vulgar y que... Mira, tú tienes una cuca como de dos kilos. Eso ya no va... Yo digo, la cuca bien servida. ¡Ajá! Sí, sí. Bien, o sea, ¿qué es esa cuquita ahí así? ¡No! ¡No! Como una torta con varios tipos de carnes frías. Sí. Eso tiene que ver. ¡Amén! Sí. Sí. La cuca bien servida. O sea, cuando ya uno está... Así debe ser. Claro, cuando ya uno está en el proceso, tiene que estar... Porque si no, si te están escondiendo, ¿qué te están escondiendo? No puede ser. Mira, mi abuela decía, que también es una vulgaridad, pero esto lo decía mi abuela, ¿no? Siempre que una abuela dice algo es menos vulgar, pero igual. Mi abuela decía que después de los... No me acuerdo si decía de los 30 o de los 40 años. Pues supongamos que decía de los 30. Porque tú tienes 30. Ajá. Mi abuela decía que después de los 30 años... Lo que pasa es que hay otra manera de decir cuca. Ok. Menos vulgar. Hay muchas maneras. De muchas maneras, pero por lo menos Totona. ¡Ay! Es otra. ¡Ay, la Totoncita! Ajá, entonces dice... ¡Ah, sí, sí! Pero entonces dice, después de los 30 años, la Totona saca la lengüita. Oye, mi abuela lo digo. Se desparrama. Claro, porque es como... Bueno, ¿qué quieren? Bueno, bueno, ¿qué más quieren? Pero igual las bolas se estiran también. Los huevos. A mí ya me llegan los huevos por los tobillos. Y yo así de... Que no vaya al trabajo con el pelo mojado. Que no deje el pelo pegado. Que tenga la cuca recogida. Que me guarde la cuca. Que no saque la lengüita. Que le ponga frenos ahí. Que le ponga un aparato dental a la pobre ahí. Que no salga la lengüita. Mira, pero ya va. Tenemos... Yo no sé por qué terminamos hablando de la cuca. Pero teníamos... Eran las predicciones de la muerte, chica. Voy a decir una palabra que a mí no me gusta nada. Antes, para cerrar este segmento. En lo que volvemos a las predicciones. Y es... A mí me da rasquera esta palabra. Me da comezón. Fundillo. A fundillo. ¿Aquí se usa? Sí. En el norte. Fundillo es el culo, ¿no? Fundillo es el culo. Siento que hasta huele a fundillo. La bate... Bueno, en mi papá me llegó a decir varias veces, lávate el fundillo. A mí una vez una profesora del colegio en segundo grado, que yo vi que supuestamente estaba en una jodedera, me dijo, quédate quieta o te pica el fundillo. Fue humillante. Y yo de niño, ya niño que en el futuro va a ser comediante, temprana edad, en la mesa, quise hacer un juego de palabras y dije, queso fundillo. No, no. Pero no, en mi casa como que... No, pero ahí se rieron y siempre desde ahí, en mi casa, por ejemplo, el cheese whiz, dicen, oye, pásame el queso fundillo. Porque es como que yo lo dije de niño y así quedó para siempre. Fundillo, fundilludo, es terrible. Sí, yo entiendo, hay palabras que, bueno, son terribles. A mí, pero cuca, totona, todo a gusto. No tienen... Sí, yo, panocha, para mí no tiene una carga vulgar. Sé que acá es vulgar, pero no tiene... La panocha ambiar. La buena. Sen panochas. Está muy bien. Mira, Silvia tiene la predicción de la muerte. Tengo la predicción. ¿Cuándo es la muerte? ¿Esta es una señora? Esto es como más, como que, ¿qué cosas van a pasar el año que viene? En el 2024, Grecia va a triunfar. Eso es, te lo voy diciendo. Corazoncito coreano. A ti te va a ir bien, porque tú, este, tú eres trabajadora y además tienes muy buena comedia. Ahorita que dijiste lo del corazoncito coreano, ¿has visto unos videos de gente que gana un montón de dinero haciendo como si fuera como un gato gay robótico? O sea, como, por ejemplo, en TikTok. No estamos en el mismo lado del internet. No, en TikTok, en TikTok. Bueno, imagínate. Yo veo recetas de risotto. No puede ser, puede ser mujeres u hombres, ¿no? Cualquiera de los dos. Pero se visten como japoneses, como una japonesa puta joven. ¿Sí me entiendes? Como manga, como, no sé cómo. Yo soy frisky, yo soy anime, yo traigo mis tenis. Anime, anime. Disculpa, bueno, disculpa. Ay, mi cultura no es un disfraz. No, 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 exacto. Disculpa que no sé mucho y que a lo mejor los términos que me estoy refiriendo no son los adecuados, pero fíjate que describía Sailor Moon, ¿no? Como joven y puta y... Vivir el sueño, el sueño, la verdad. Andar así por la calle y tranquila. Exacto. La cuca al aire, las extensiones hasta la cintura. Si yo pudiera, viviría así. Pero no se puede. Pero lo que he visto en TikTok es gente que hace como si fuera un personaje que no tiene jugador. Los non-player characters. ¿Lo has visto? Que están ahí. Es lo mismo. Así. Sí, como si fuese GTA y no tienen... Y tú les das dinero y ellos hacen locuras. Ahí voy, es a lo que voy, es a lo que voy. Estos, tú les das dinero y ellos, o sea, por ejemplo... Reaccionan. Está así, un adulto como de, como yo, imagínate, como yo, pero como con unas orejitas de gato y entonces hay una música como que... Ya esos huevos le cuelgan a esa persona. Entonces, de repente, un loco le manda como que unas galletas que al final es dinero, pero son como unas, entonces tres galletas. Y entonces él hace... Y entonces como que queda otra vez en neutro, ¿no? De repente les tiran dos monedas. Y sigue como... Una hora ahí. Como una hora en eso. Y yo digo, bueno, es una... Si estás ganando demasiado dinero, está bien. Pero, coño, ¿qué pasa con el mundo? Algo útil. Por Dios. Bueno, pero... ¿Tú ubicas a Alfredo Adame, el mexicano? Eh, no. El actor que constantemente, que dice, yo sé taekwondo y constantemente le están partiendo la madre. No lo sé, pero me puedes decir para que la gente también lo busque. Bueno, Alfredo Adame dice que es experto en taekwondo, pero cada rato le están partiendo la madre y ya se lanzó para un puesto político. Es un personaje que es un chiste. Un saludo a Alfredo Adame. Bueno, un saludo. Pero cuando tú dices que le parten la madre es peleando, peleando. Peleando, peleando. Nunca ha ganado una pelea. Bueno. No voy a dejar mentir los mexicanos. Nunca ha ganado una pelea y dice que es cinta negra. Pero el punto es que a Alfredo Adame le preguntaron, tú, mira, tú entrarías a un reality show por un millón de pesos. Y él dijo, yo por cinco mil pesos mato a un cabrón. Por medio millón dime a quién se la chupa. Y es mi cita favorita de la cultura mexicana. Pero es un genio. Es un genio de la sinceridad. O sea, si me preguntas. Yo también el otro día me estaba... Claro, mis montos son más altos. Pero yo creo, en un silencio absoluto. O sea, que no se sepa. Que no se sepa. Pero si a mí me dice, de repente, viene como una señora como de 80 años. Y me dice, te voy a dar cinco millones de dólares porque me cojas. ¿Lo haces? ¿Por cinco millones de dólares, coño? ¿Una vieja? Yo creo que sí. Ay, barico. Claro. Después nos los vamos a gozar. Y yo lo hago... Yo lo hago sin el silencio. Ah, que lo diga la vieja. O sea, yo voy a estar afuera de mi casa. Y alguien me va a decir, epa, tú te cogiste a alguien. Y yo, y yo tengo casa, pendejo. ¿Tú qué tienes? Sí me gusta. A ti te la meten y no tienen patrimonio. Ajá. Pero, por ejemplo, a ti te dice... Pero hay que buscar, tipo, un viejo... Sí, un viejo terrible. ¿Cuánto va a durar? No, el viejo no va a poder nada. Pero te va a sobar. Bueno, pero hay que poner unas cláusulas también. ¿Cuáles son las cláusulas? Ya empezamos. Bueno, ¿cuánto en tiempo, coño? No, no, no. Tampoco van a ser que si cuatro horas. No, 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 no. ¿La casa tiene balcón? No, el tiempo, el tiempo... Dos pisos. Cuando haya semen, se acaba. Así sea mío. Así sea mío. Viejo, así. Si hay... Ya hay una relación. Cuando sale semen, ya la gente se va. Es como cuando él coge culo. Ya la gente se va. Entonces te ponen un viejo. El viejo, pero... Por eso, pero es que depende del viejo. Bueno, puede ser que sí. Harrison Ford, coño, es un viejo. Coño, vale. Ah, no jodas. Por eso te digo, pero que si... O el señor de los tacos. Y yo. Chepe, Chepe, el que vende los tacos, Chepe. El clásico taquero. Un clásico taquero. Pero un taquero no tiene cinco millones de dólares. Pero si los tuviese, le comes el pico. Por una casa. Yo sí. Yo me estoy imaginando... Yo me estoy imaginando una casona, o sea... Yo sí, yo sí le como. ¿Sabes lo que a mí me cuesta ganarme la plata? Ah, pues, obviamente. Ya deberíamos empezar a ser nuestro propio. Claro. Y decir, coño, dale. ¡Parroto! Mira, tienes ahí las predicciones del babaganda. Sí, bueno, mira. Esto es una vieja búlgara. No vulgar. Búlgara. Búlgara. Que la vieja, bueno, dice las cosas más horribles de lo que va a pasar en el 2024. ¿Ok? Que espero que no nos afecte a nosotros, pero bueno, igual va a pasar según la vieja. Yo a quien le creo es al Pulpo Paul. Que ya murió el Pulpo Paul hace rato. Y con él mi fe. Y con él mi fe. Nuestra experta en vieja, Silvia Patricia. ¿Cómo está Silvia Patricia? El otro día, Silvia Patricia. ¿Tú sabes que Silvia tiene una teoría que dice que las viejas son de los peor? Porque como son viejas, quieren salirse con la suya, hacer lo que les da la gana. Y lo comprobamos. Porque enfrente de nuestro depa, del edificio, hay una fonda que es como de una vieja. Y la vieja no permite que nadie se estacione enfrente como si la calle fuera de ella. Pelea con todos los vecinos. Insulta a todo el mundo. De las peores viejas. Yo digo, pero esta vieja, ¿por qué le dio la razón a Silvia Patricia? Y Silvia insiste en que hay viejas que quieren hacer lo que les da la gana solo porque son viejas. Me sumo. ¿Te sumas a la emoción? Gracias. No le veo fallas. No le veo fallas. Silvia, bueno. Histérica me hizo este análisis y yo le dije, bueno, pero al final es una vieja. Por eso. Pero ¿por qué te vas a poner brava? Ya tienes la cuca con la lengua de fuera. Ah, no. Y seca. Sí. Y seca. Ok. ¿Qué es lo que? Mira esta vieja babaganda. Pónchala ahí, Pablo. Esa es la señora. La señora babaganga. Qué increíble que esta gente en algún momento tuvo sexo, ¿no? Te sorprendería. Te sorprendería. Sí, babaganda a lo mejor. Sí, te llevo un mail. Pero la señora dijo, ven, mijito, te voy a decir que va a pasar el año que viene. Te voy a decir algo. Vende tu Bitcoin. En principio, en el 2024, se van a realizar descubrimientos muy importantes en el área de la medicina, lo que permitirá encontrar una cura para enfermedades que hasta ahora no la tienen, como el cáncer y el VIH. La vidente dijo esto, que esto es el resultado de años de esfuerzo y búsqueda. Bueno, ya se puede coger sin preservativo. No. Ya. Sí. Ya, ya, si no hay SIDA. Y ya hay cura del embarazo. Ya hay cura, mira. Es legal en México. La cura del embarazo es legal en México y además ya no va a haber SIDA. Señores, se acabó el preservativo. Vámonos. Vámonos, se va a armar un cogeculo. Es cogeculo porque ya no se muere a sexo. Habrá un tsunami en la región de Asia que golpeará y perjudicará hasta lugares vecinos. Eso ya pasó. Maldita sea. Eso fue Fukushima. No. Como que eso recuerda. ¿Ah, que eso va a venir? Que eso recuerda a lo que pasó en Tailandia en el 2004. Ah, bueno. Pero esto será 100 veces peor y más trágico. Ah, mierda. Ok. No fue que pasó, sino que ahorita viene uno peor que el de Tailandia. Bueno, entonces, las reservas de sushi vayan comprando porque va a toda esa parte de Asia, Japón. Todo ese lado viene el tsunami, entonces, bueno, salsa de soja, wasabi, siracha, guarden porque viene escasez. ¿Cuál es la otra? Un terremoto devastador en Estados Unidos para el 2024 que cambiará las aguas del rumbo del río Mississippi. Hay que darle unos billetes a esta señora para que diga cosas buenas de nosotros. Tú sabes que Estados Unidos, bueno, y es una cosa que ha pasado siempre, Estados Unidos definitivamente ahorita es un imperio y es el imperio que manda, pero yo lo veo que está en decadencia. Ya comenzamos el fin. Es que viste una entrevista de Trump hasta el pito, ¿no? No, 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 no. Estaba ese güey diciendo, ¿alguna vez se han pensado así ya así de...? Trump con el peña afuera y que han pensado ser millonarios, o sea, van a quedar así como unos pendejos. Busca la entrevista donde este hombre está ya babiando así y dice, sí, hay algo pasando. Hay algo pasando ahí, hay algo pasando allí. Ok, ¿qué otra? Baba Vanga también predice o predijo que en el 2024 habrá una crisis económica mundial que afectará gravemente a la mayoría de los países. ¿Cuándo no, Baba Vanga? Pero ¿hasta cuándo? ¿Pero qué más quieres de mí? ¿Hasta cuándo? Por favor, yo solo quiero tener el dinero que mi papá tuvo y votó. Cógete un viejo, cógete un viejo. ¿Ves? Pues, ey. Epa. Sin ir muy lejos, tuve un tío que era gran cogedor de viejos. El tío Luis. Famoso. El tío Luis ya murió, el tío Luis. Nunca murió. Dejó como 23 hijos. Bien. Pero no de viejos, también cogía mujeres. Ah, no, está cabrón. Pero cuando tenía como 18 años, imagínate toda esta locura, esto me lo contó otro tío borracho. Tu tío Luis, como a los 18 años, entre los 18 y los 20 años, era un gran cogedor de viejos maricos. Era como decir, un gran cogedor de viejos putos. Y entonces, y entonces... No puedes decir, bueno, la palabra con P, pero está bien. Bueno, pero... Y yo, ey. Sí, o sea, al final... Sí, supuestamente tampoco puedes decir marico, solo que en Venezuela... Sí, se usa. Se dice tanto marico que... Pero bueno, yo lo dije como que para... Eso lo quitamos igual borsia, ¿no? No, 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 no. Entonces, este... La... Eh... Bueno, mi tío me dice, era un gran cogedor de maricos. Y entonces yo le digo, no puede ser. Claro que sí. Llegaban viejos del pueblo donde ellos vivían y les daba dinero o regalos. O sea, porque al final también tenía como... Como un sugar baby. Como un sugar daddy Pero de hombre con hombre Y llegaba mi tío, los cogía O sea, él Cogía a los viejos, pues los viejos eran pasivos Y de repente mi tío Cubó una moto Desde esa época, un visionario Y tú sabes cuánto me tardo yo En comprarme una moto ¿Dónde están esos viejos que dan por pene? O sea Allá me cojo un viejo Aquí te sale seguro, ahorita si hacemos un Un llamado Hay un viejo que esté dispuesto A darme plata por sexo Un viejo Pero sugar daddy se le dice Lo que sea, a quien sea Y sugar baby es Sin género, vaya No, pero el sugar baby, ¿qué es? Sugar baby es el que le dan el azúcar Y que viene siendo el cash Sugar mommy y sugar daddy Son los que dan Y cuando no te dan tanto dinero Es el esplenda papi Ay, ese sugar es de esplenda Ahí está A nada te da tanto Estás bien de esplenda Cuando te compro un celular Pero no este último El piloncillo daddy El piloncillo daddy Tú se puede creer que me compré el iPhone 14 Pro Max Y al día siguiente salió el 15 Me iba dando un infarto de la rabia Porque ya yo no me pienso comprar el 15 No, no, no sabía que había salido el 15 No, bueno, pero coño No, si chicas Hace años Mija, si tomas foto Manda mensaje Y graba Me lo voy a quedar Venga Si tengo 5 gigas de internet Venga Puedo usar Whatsapp Venga Mira, hay más de bababanga Para finales del año 2023 Y principio del 2024 Predijo un declive Y un problema grave En el área del petróleo Y se tendrán que buscar Alternativas más sanas y limpias Y ya no quedará de otra Bueno, eso es terrible Para todo el mundo Menos para Venezuela Porque entonces El precio del petróleo sube Y la dictadura se mantiene más tiempo Siempre pasa eso Increíble Yo estaba pensando Que la señora dijo Voy a decir ahí unas cosas Soy vieja ¿Quién me va a decir que no? Bueno, aquí por ejemplo Hay unos facts Que en este hilo dicen Para los que no creen La vidente Predijo Que en el 2018 China se convertiría En una potencia mundial Y hay muchos que lo encontraron Esto es cierto Y además En el 2023 Predijo que La La órbita de la Tierra Cambiaría un poco Y así fue Bueno Y como Yo no lo sentí La órbita, la verdad Eso no se siente Sino que te está matando En silencio Te llega un mensaje A tu celular Epa, cambió la órbita Eso Eso no se siente Sino que solo Te está matando En silencio Y ya No por ser escéptica Pero la señora Le ha atinado a dos De un chingo A dos de una De un chingo Que ha dicho En un año veremos Vamos a ir ahorita A la parte de Patreon Sí señor Me gusta sí señor Sí señor Tú me ves como Un maldito viejo Caduco Y decrépito No O sea Solo un maldito viejo Y ya Yo trabajo en producción A quien sea Le digo Sí señor Sí señora Ah ok Pero no Pero igual Ah tú trabajaste con Andrés Kukin Andrés Kukin Andrés Kukin Sí A ti te Fíjate que Mi pronunciación Del nombre Porque yo digo Andrés Kukin Con J No con S Andrés Andrés Kukin Sí ¿Cómo le dices tú? Andrés Kukin ¿Cómo le dices tú a él? A él Andrés Pero si no le digo Andrés Kukin Andrés Kukin Andrés Kukin Andrés Kukin Dame para la comida Una niña así que de pueblo Andrés Kukin Una foto Andrés Kukin Exacto Andrés Kukin La receta Ajá Mira vamos Ahorita pues Patreon Los amo Los adoro Sigan a Grecia Este por favor Porque estamos aquí En Tenemos enfrente Al futuro De la comedia mexicana Y del gobierno También luego de AMLO ¿Por qué no? ¿Por qué no? Un día Yo creo que eso es gratis ¿Por qué no te lanzas? A A Presidenta O sea Igual Pero no O sea Sufrir No 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 vas a ganar O sea No vas a ganar Porque es imposible Ahorita no Vos te lanzas Y lo pones en Twitter Mira lanzo mi candidatura Creo que si cuesta eh ¿Cuánto cuesta? No sé Pero si fuera gratis Créeme que todos los comediantes de México Ya lo hubieran hecho ¿No? No creo que no Creo que eres el bajador Yo no puedo porque no soy mexicano Para la presidencia de México Tienes que juntar un mínimo de firmas Ah Una huevona Ah Una huevona Un cojeculo Lo que hay que hacer Además un cojeculo a tu nombre Y un rey No y tienes que tener Creo que tienes que estar casada Este Hay varias cosas Que no tenga el pelo mojado Que no tenga el pelo mojado Que la cuca esté bien servida Que eso Vámonos a Patreon Los quiero Chao Gracias por ver el pelo mojado Gracias por ver el pelo mojado Gracias por ver el pelo mojado Gracias por ver el pelo mojado